Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy tenemos como invitado a Henry Falcón, gobernador del Estado Lara, en Entrevista a Venevisión. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Quiero comenzar por algo reciente, acaba de ocurrir, de hecho, teníamos un reporte con Carlos Alcedo Flores, quien nos ofrecía declaraciones del Iborio Guarulla. A propósito de la reunión que acaban de celebrar entre Avanzada Progresista y el Movimiento Progresista de Venezuela, donde se examina la posibilidad de una fusión. ¿Cuáles son las cercanías y cuál sería el porqué de esa posibilidad? Bueno, tú sabes que nosotros venimos, no esto no es nuevo, venimos sosteniendo conversaciones desde hace ya mucho tiempo. Somos coincidentes, no solo en el discurso, en el mensaje, como progresistas, sino en la acción. Allí está Amazonas, allí está Lara, pero además de eso, somos organizaciones políticas de la centralidad, centroizquierda moderna, democrática, constitucional. Abogamos y apostamos a la gobernabilidad del país y abogamos al diálogo. Entonces allí hay un conjunto de elementos que frente a la crisis que vive Venezuela, estamos analizando cómo amplificar, cómo ampliar ese mensaje progresista que llegue a los lugares más recónditos del país. Cómo poder articular en estrategias, pero también en acción, para que esa postura y para que además ese mensaje se convierta también en una alternativa. Y que el debate que nosotros planteamos de manera franca, honesta, sincera, transparente, bueno, si hay alguna persona en un lugar X del país, en un sector de barrio, en una comunidad, quisiéramos alentarlo a ese debate, bueno, el progresismo versus el socialismo y los alcances de los mismos. Y de allí la necesidad de que nosotros no solo vayamos integrándonos, vayamos evaluando la posibilidad, lo decíamos ahorita, eso no está descartado que nosotros evaluemos una fusión. ¿Por qué? Si somos, en el marco de la unidad democrática, de pensamiento libre, diverso y plural, somos una voz, pero también somos un esfuerzo en función de la prioridad de esa unidad y del propósito en común que es Venezuela. Ahora fíjese, gobernador, es muy interesante, la gente merece saber explicaciones como estas para que el pensamiento político no derive solo en una actitud en contra de algo o en una afiliación sobre la base de una causa coyuntural, electoral, un color, un logotipo de un partido político sin una profundidad en el conocimiento de lo que cada partido ofrece a la gente. Usted está hablando de centro izquierda, de coincidencias. Entonces, ¿cómo quedaría si se diese esa fusión de dos organizaciones de centro izquierda frente a la pluralidad que desde la mesa de la unidad democrática le dicen al país que existe? Es que eso es natural. ¿No cambia nada? En lo absoluto. Nosotros es más. Nosotros hemos planteado la necesidad incluso de explorar la alianza y la captación de otros sectores en esa unidad superior que trascienda a los partidos. La unidad democrática, la mesa de la unidad democrática, ahí convergemos 27 organizaciones políticas con visiones y pensamientos distintos, muy heterogéneas, pero con un compromiso con el país. Transformar el modelo político por la vía electoral. Por eso hablamos de diálogo, por eso creemos en las instituciones del Estado, pero por eso también queremos construir propuestas que le hablen en mensajes claros a toda la población sin ninguna excepción sobre la situación de crisis económica, el problema de la criminalidad, el alto costo de la vida, el problema del desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, etc. Queremos ser proactivos en positivo y ese es el debate de esta reunión que dimos ahorita. El movimiento progresista, avanzada progresista, las fuerzas progresistas, los principales partidos del progresismo en Venezuela y es parte del planteamiento que llevamos también al noveno foro mundial sobre el progresismo a realizarse en Santiago de Chile a finales del mes de noviembre donde iremos, Liborio Guarur y yo. Se va a analizar, por ejemplo, el tema Brasil, Bolivia, pero también se va a analizar el tema Venezuela. Ahora, si nosotros que tenemos y podemos mostrar avances significativos de lo que es verdaderamente el progresismo en la práctica, ¿por qué no iniciar, si somos coincidentes, repito, no sólo en el pensamiento, sino en la acción y en la búsqueda de soluciones más que de complicaciones a la crisis que vive el país? Porque nosotros no podemos articular y podemos diseñar en conjunto estrategias que le hablen al país, que requieren más que mensajes, propuestas concretas frente a sus problemas y sus necesidades más antiguas. Gobernador, fíjese, usted ha venido impulsando el diálogo, como se dice por ahí, contra viento y marea. Cualquiera puede pensar que a mayor dificultad más necesario es el diálogo y pareciera, pudiera preguntar cualquiera también, si cuando se inició aquella vez el diálogo la situación es igual o ahora está más complicada. Han pasado tantas cosas, hay un tema incluso económico protagonista en este momento. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué puede dar camino a un diálogo en otros términos? Cuando hay gente que dice, no, el diálogo es imposible, otros dicen, no ha habido diálogo, otros dicen, ha habido diálogo pero no ha habido resultados. Que hoy más que nunca estamos obligados a retomar el camino del diálogo. El diálogo político para la gobernabilidad y el diálogo económico para la productividad. Hoy más que nunca y el primer paso lo tiene que dar el gobierno. Y creo que la mayoría de la población, Eduardo, si revisamos los estudios de opinión, la mayoría de la población en este país reclama paz y tranquilidad. Y el único camino, el único, no hay otro para alcanzar la paz, la tranquilidad y para resolver los problemas de nosotros los venezolanos, es el camino del diálogo. No queremos transitar caminos de caos, de anarquía, de desorden fuera del marco de la constitución. Solamente veámonos en el espejo de Colombia. Revisemos lo ocurrido en El Salvador, Chile y otros países de Europa. Hasta en las guerras el diálogo siempre es la premisa en la resolución del problema. Gobernador, pero en este momento usted es la misma persona que hemos visto siempre haciendo un llamado al diálogo o hay algo más allá en función de la agenda del país que reclama precisamente diálogo, concertación. ¿Se ha avanzado algo o es el mismo Henry Falcón haciendo un llamado a ver si alguien lo toma en cuenta? ¿Se ha avanzado en el diálogo? Fíjate, Eduardo, muchos voceros de la unidad venezolana convencidos estamos de que debemos derrotar la polarización y eso solo es posible en la misma medida que nos sentemos a dialogar. Es necesario que abordemos de manera perentoria y prioritaria los problemas económicos y los sociales y no los políticos de partido. Lamentablemente hemos priorizado en lo político y hemos segregado lo fundamental hoy. Por ejemplo, el problema económico, la necesidad de resolver la situación cambiaria del país. Bueno, yo soy de los que participo de una necesidad de dar un debate sincero, honesto, transparente y sin complejo sobre la necesidad del ajuste del precio del combustible en Venezuela que es la gasolina más barata del mundo y donde tenemos un déficit importante producto de la caída del precio del barril de petróleo y que eso hay que darlo. Gobernador, por ejemplo, la situación salarial, la situación inflacionaria. Recientemente el presidente Nicolás Maduro anuncia un aumento de 45% para el sector militar. ¿Cómo ha hecho usted lectura de esa decisión en el entorno nacional de las necesidades de todos los venezolanos? Bueno, previamente nosotros tuvimos un Consejo Federal de Gobierno. Yo lo califique de positivo y no tengo ningún temor ni ningún complejo en decirlo. Ayer recibimos unos recursos producto de los excedentes petroleros y los excedentes tributarios a las regiones. Recibimos la información del ajuste en positivo de los recursos para inversión del Fondo de Compensación Interterritorial. Nuestros presupuestos en las regiones son deficitarios. Previamente le habíamos planteado al señor presidente de la República la situación que tenemos con los educadores en razón de la igualación salarial del salario de un educador regional a un educador nacional. Yo creo que esos son, y así lo expresé en ese momento, ese es un primer paso para que abordemos ese diálogo necesario. Ahora la situación es difícil en el país. El alto costo de la vida erosiona el salario del obrero, del trabajador. El problema de la falta de insumos médicos, así como la escasez de alimentos, bueno, tiene que ser un problema que nos llame poderosamente la atención a los intermediarios de las comunidades que somos los actores políticos. Pero privilegiando eso, no privilegiando los intereses de nuestros partidos. De allí la necesidad de un diálogo sincero, productivo, con concreciones y de respeto para enviar un buen mensaje al país, a ese país, a esa gran mayoría de venezolanos que hoy, desesperanzados o decepcionados, aspiran que las soluciones devengan de nosotros en el marco de la Constitución, de la tranquilidad y de la paz. Gobernador, el año que viene, está estipulado para finales del 2015, habrá elecciones parlamentarias. ¿Qué pasa si en el país no nos ponemos de acuerdo? Hablo en primera persona del plural de mi nacionalidad, como venezolano, o de los extranjeros que habitan este país. Pero si no nos ponemos de acuerdo en ese llamado que usted está haciendo para que dialoguemos, más allá de los intereses contrapuestos, hacia unas elecciones, ante los grandes problemas. ¿Qué pasa si avanza el tiempo el año que viene y usted sigue haciendo un llamado al diálogo sin que realmente se dé el diálogo en los términos en los que usted dice que se tienen que dar? ¿Qué riesgo corremos todos los venezolanos? Podemos transitar los caminos del caos, del abismo, de la anarquía, a los que pudieran estar jugando algunos. En ese camino, esa es una caja de sorpresa. Los que piensen que salen ganadores, triunfadores de ese escenario, están muy equivocados. Revisemos la historia. Solo vayamos a febrero de este mismo año, lo dijimos el 13 de febrero, o dialogamos o nos matamos. 50 y pico de muertos, Eduardo, heridos, presos, bienes públicos destruidos, producto de la insensatez y de la irracionalidad. Eso es posible en un país que hoy puede exhibir una de las mejores constituciones del mundo. Si lo han resuelto otros países por la vía del diálogo, que es el único camino, y el diálogo no es un favor, no es una dádiva, no es una debilidad. El diálogo es grandeza, es inteligencia. Nadie pide que alguien abandone sus banderas de lucha. No es entrega. Es eso, es interpretar fehacientemente lo que quiere la mayoría. El pobre, el clase media, el clase alta, pero especialmente el pobre. Ese pobre que se le va la luz y se le dañan sus artefactos eléctricos. El pobre que no consigue medicina. El mismo pobre que hace la cola desde las 3 de la mañana para comprar harina pan y no consigue pañales. Es el mismo pobre que no consigue medicinas y que abarrota los hospitales frente a una situación de crisis hospitalaria y un virus donde estamos obligados a coordinar el mismo pobre que lo ataca a la criminalidad, igual que al clase media o al clase alta. No estamos obligados a ser sensatos frente a eso. Debemos entonces privilegiar los intereses de nuestros partidos o los intereses de la gente y trascender a la diferencia. A eso nos referimos nosotros y por eso esta reunión para mancomuniar esfuerzos y además para diseñar una estrategia en común que comience a amplificar el pensamiento progresista en Venezuela. Gobernador, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Saludos a Lara. Muchas gracias. Lo tendrán. Henry Falcón, gobernador del Estado Lara, hoy en entrevista a Benevisión.